¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Durante el fin de semana tuvimos un regional más Y lo que verán a continuación, que es la gran final ¡Ay mamita de mi vida! ¡Ay mamita de mi corazón! Que me va a dar algo ¡Qué excelentes partidas! ¡Pobre todo la segunda! Pero mientras, pónganse cómodos que ahorita llegamos a eso Vemos que al costado izquierdo de la pantalla Tenemos al jugador Arrow Frente al jugador, el costado derecho de la misma Llamado Dumbug Ambos con picks muy interesantes Arrow tiendiendo a Skarmory con ese nuevo ala de acero El mejorado, el mejorado Polirat Se me está yendo la vaina Viento hielo, escaldar Carving, un tanque que ¡Oh! ¡Ay no no no! Esa asquerosidad Charja Book, etcétera, etcétera Mientras que Dumbug no va a soltar en ninguno de los combates a su cafetera Ray Steel, que si no lo hard countereas Te puede meter en problemas Que aquí en el primer combate Pues Ray Steel no, no está cómodo Porque aquí debilita a Ligtum Y se viene su pesadilla Polirat, ambos con dos escudos arriba Incluso el propio Gligar anda encerrado con Skarmory Que va a resistir todo lo que le pueda aventar Excavar, golpe aéreo O sea, el propio básico ataque ala Dumbug también cuenta con el infravalorado Altaria Que desde que nerfearon ataque aéreo Diría que mucha gente lo ha dejado en el olvido Y anda diciendo Aquí estoy presente Que aquí les voy Wishcast con el nuevo escaldar Y sobre todo Skeledir Con la nueva calcinación Que hace mucho más daño Dios Dios, en serio Es una cosa de locos Polirat que no va a cubrir el golpe aéreo Tiene todo el sentido del mundo Necesita un escudo sí o sí Para el electrocañón de Ray Steel Aquí ya segura rematando al Gligar Llevarse la primera partida Porque con dos escudos arriba Ray Steel con el fijar blanco No hay mucho que pueda hacer Incluso pues para no arriesgar No vaya a ser la de malas Aviéntale, escaldar Se lleva la victoria Vamos a lo que sigue Gligar contra Skeledir Tan solo veanle el daño de la calcinación Cárgale a excavar Se va por el baiteo Lanzando el golpe aéreo Y esos huevotes de Dumbuk Dios bendito Wow, increíble Disfrazándose de Manu Saludos al querido Manu Desde acá No creo que nos esté viendo Pero total Ahí ya conectó el golpe aéreo Cubre el segundo Avienta la voz cautiva Dora a Arrow Ya cediendo todos los escudos De volar un pimpollo En un 2 por 3 Se guarda al Skeledir Entra con Wishcast Y antes de cambiar Prefiere aventar una calcinación Iba a decir Un excavar Que le saca mitad de vida El poder de Gligar Obscuro Se dejó ver Se dejó notar Y antes de que Poliwrath Pueda llegar al viento hielo Aquí el Wishcast Ya lanza Dos bombitas Fango Anda contando Y Poliwrath No va a perder prioridad Arrow lo sabe Sobrefarmea Hasta donde se pueda Hasta donde le dé Dumbuk va a decidir Regresar con Skeledir Aprovechando que al ser fantasma Resiste es doble El básico de contraataque Le bajan el ataque Con el viento hielo Se guarda la voz cautivadora Entra a farbear Con la cafetera Poliwrath Que no lo deja Porque hace el cambio A Gligar Ya llega a la poderosa La única La inigualable Onda certera Bajando al murciélago Y Poliwrath Con un PS de vida Logra llegar al escaldar Ya dejando a Reyes Y la mitad de vida Lamentablemente para Arrow No le bajó Las stats de ataque Sale Corbin Reyes Y le avienta El primer electrocañón Que tampoco le baja el ataque Anda cargando A la fuerza lunar Ok La resiste Raysteel Pero quiero que vean La vida que tiene Ya nada más para allá Que para acá Raysteel Muy a las justitas Llega a un segundo electrocañón Recuerden que el Skeletr Tiene la voz cautivadora Listo preparado Para ser lanzada Carby con casi casi Nada de vida Y aún así aguantó Sobrevivió Pero vean eso Vean eso Que cierre de combate Wow Wow Sigo sin entender Que pasó Que sucedió Fue una cosa de locos El marcador Se pone Uno a uno En el tercer Encuentro Pues Poli Va a delete Contra Raysteel Después Skarmory Encerrando a Cresselia Y en el back Tendremos El miro de los Gligar Arrow Bastante cómodo Cresselia Pues con fuerza lunar Yerbalazo Incluso la propia Premonición No le vas a hacer Gran cosa Al Skarmory A menos De que estés Muy loco Y llevases A la variante De Raya Aurora Pero es difícil Es complicado En un regional Ver a Cresselia Con ese movimiento No hay necesidad De por qué Por qué dejar Que Raysteel Te parme A la cafetera Arrow lo hace Arrow lo sabe Dispensen Entra con su murciélago Ya forza a Donbuk A entrar con el suyo Propio Y la cafetera Que sigue encerrada Con Polirat No hay mucho Que se pueda hacer Aquí es una Pues una cosa De aventar Golpe aéreo Por aquí Golpe aéreo Por allá Un golpe aéreo Te saludará El Gligar De Donbuk Que sobrevive Va a regresar Skarmory A aventar el ataque El ataque aéreo El pájaro Osado Para intentar hacer El máximo daño Que sea posible Y después que Polirat Pueda finalizar A puro contraataque A puro tap 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 Incluso avientale Escaldar Donbuk Se va por su win condition Que sería Que por alguna extraña razón Por algún extraño motivo Arrow No utilizara el escudo Para el electrocañón Aunque el Skarmory Seguía vivito Y coleando Dos a uno A favor de Arrow Tercer duelo Carving Contra el Tarya Otro horrible lead Para Donbuk Que hace su cambio Seguro a Wishkas Y forzó A sacar a Polirat ¿Sabe quién? Sonríe Greysteel Porque no solo Queda Carving Sino de Iguana Ranas Hay un Lickitung En el backline Y a priori Ya te vas a deshacer Del Hard Counter De tu Cafetera Que medianamente Se puede decir Andaría libre Por el mundo Aquí Polirat Invirtiendo todos Los escudos Él quiere Sí o sí Conservar el cambio Seguir teniendo La Altaria Encerrado Con el Carving Y Wishkas Muy justito Pues alcanza A lanzar Otra bombita Fango Ejerciendo toda La presión Del mundo Regresa Altaria Para absorber El viento Hielo Tiene sentido Que el escudo Se lo guarde En la cafetera Hace un cambio Desagresivo Que entrando Con Lickitung Anda contando Donbuk Y alguien Por favor Póngale mostacho A tremendo Señor Cambiaso Cachando El golpe Cuerpo En Raysteel Daño resistido Contra Altaria Hubiera sido Neutro Se viene el segundo Golpe Cuerpo Y así como llega La onda certera La descarga ¿Por qué? Porque Lickitung No va a caer Va a poder lanzar Un tercer golpe Cuerpo Solo que a la vez Al Raysteel Le estás dando Farmeo De aquello Sabrosongo Casi casi Saliendo con un cargado Que digo casi casi Ya los tiene Ya los tiene Tanto el electrocañón Como la onda certera Retacha el Carving Se viene el electrocañón Hace el cambio A Polirat Solo para reiniciar El debuff Donbuk se da cuenta Aprovecha para meter Altaria Y poder sacar La fuerza lunar Carving Pobrecito Le bajan el ataque Que probabilidad Encima Con el escudo Arriba Raysteel No, 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 no Esto se va a emparejar Gente Nos vamos a ir Hasta el límite Hasta el último combate Para saber Quien de los dos Es el mero Mero petatero Tenemos Lead de Carving Contra Wishcast Pobre Carving Cada vez que lo metieron Andaba sufriendo Después encierran a Polirat Con Gligar Entre comillas Porque Polirat Cuenta con el viento hielo Que si se lo conecta A Gligar Le va a doler Es daño super eficaz Por 4 Le han bajado el ataque Segundo golpe aéreo Con el ataque bajado Y la vida que tiene Polirat Vemos que lo tanqueó Lo soportó Muy bien Bastante cómodo Donbuk Ya se dio el último escudillo Se va a intentar Farbear a Polirat Que si Lo logra Lo consigue Y bueno Tienes dos respuestas De hecho Tres respuestas A Carving No tiene a donde correr Esto ya está cantado Donbuk Se convierte En el campeón Regional Por segundo año Consecutivo Me parece En la ciudad Donde fue Creo que Texas No estoy tan seguro El punto es que Es mi campeón De este regional En específico Ya Arrow Lo sabe No tiene por qué Cubrir Escaldar para Char Habuk Va a regresar Carving Y es bien sabido O sea Hay un Rey Steel En el backline Arrow todavía No lo ve tal cual Pero aquí Aquí se da cuenta Deja de tapear Felicita a Donbuk Es simplemente Cosa de ser pacientes Para esperar A que termine La animación Porque si o si El match Debe finalizar Para que quede En el registro Y Donbuk Salga Salga campeón Poniendo el marcador 3 a 2 Pero que me pueden decir De ese segundo Combate En serio Wow No sé si le vaya a dedicar La miniatura tal cual A esa Pues a esa jugada Ese combo breaker De Skeletor Rey Steel Contra el Carving Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima